Las elecciones de Argentina y de Brasil empataron 0 a 0 en Rosario la noche del domingo 18 de junio del año 1978 en el segundo partido de la segunda ronda, la ronda final por el grupo B de la Copa del Mundo. Voy a compartir con ustedes la nota principal de la revista El Gráfico, escrita por el periodista Julio César Pascuato, cuyo seudónimo era Juvenal, y dice así. El fantasma de Brasil nos borró la sonrisa. No encontramos nunca el partido. La última expresión de alegría que brotó de la tribuna en Rosario se registró cuando anunciaron el equipo argentino. La voz del locutor cantó, ¡luque! y explotó la ovación. En ese grito aleteaba la alegría por el retorno y también intensa, profundamente, la esperanza. Ya no volvió a reproducirse esa ovación en toda la noche, del minuto cero al 90, la selección no produjo nada que ayudase a gritar, a cantar, a reír, a vibrar, como en los anteriores partidos de Argentina. Apenas una posibilidad, un silencio anhelante, las gargantas preparadas para abrirse en el agarido del gol y después el rumor de la decepción, del desaliento. Fue a los 37 minutos de juego cuando Bertoni escapó, apoyado por Holguín, cruzó el pase rasante al medio y con todo el arco a su disposición, Ortiz desperdició esa gran oportunidad pateando desviado. Eso fue todo lo que concretamos ofensivamente en un partido al que llegamos con la necesidad y las ansias de ganar reflejadas en la misma formación del equipo, con nombres y apellidos que anticipaban un claro 4-2-4. Ahí estaban, en efecto, como cartas de ataque y de gol, dos punteros punteros como Bertoni y Ortiz y dos atacantes centrales como Luque y Kempes. Este último era el gran tándem ofensivo del Mundial argentino, el binomio que había mostrado complementación, sagacidad, profundidad, potencia y gol dentro de un torneo sin grandes figuras de ataque. Sin embargo, en ese golecho que se comió Ortiz por incurrir en el vicio tan argentino de pegarle con el revés del pie en vez de asegurar el zurdazo con el empeine interno, quedó encerrada nuestra única oportunidad de llegar a la red brasileña. Ni antes ni después alcanzamos a provocar una sola situación de peligro, siquiera fuese potencial frente al arco de Leao. Oficio y camiseta El rival también juega y no debemos ni queremos ignorar su influencia en esa baja producción del ataque argentino. Aunque las críticas hayan sido más que los elogios para el actual conjunto de Brasil, es indudable que sus integrantes tienen oficio y saben pararse en la cancha. Saben estrechar filas, asistirse mutuamente y no les falta viveza para manejar un partido buscando un resultado. Además, en sus relaciones con la pelota, el futbolista brasileño mantiene vigentes sus virtudes de siempre. Manejo fácil, seguridad de toque, pegada seca y justa. No es, pese a todo lo que se dice sobre su decadencia, un adversario fácil al que se pueda llevar por delante sin argumentos positivos y convincentes. Además, fue un adversario que salió a buscar el negocio del empate, agrupando gente entre su medio campo y la valla de Leao, con cuatro volantes y solo dos delanteros netos. Era probable que se impusiera en la lucha por la media cancha, vista la forma en que la superpobló, aunque siempre nos quedaba la posibilidad de imponerle condiciones en las dos áreas penales. Porque defensivamente teníamos tres zagueros contra sus dos atacantes, admitiendo que podíamos liberar de marca a Holguín para engrosar el medio juego y la salida por el lateral que Brasil dejaba sin ocupar. Y ofensivamente podíamos llegar con cuatro delanteros a buscar el gol. Por otra parte, en los últimos años se ha venido acusando un fenómeno imposible de soslayar. Por flojo que anda el fútbol de Brasil, no podemos ganarle. Así como antes le ganábamos a Brasil con la camiseta, y antes jugaban Ademir y Sicinio, Pelé y Gerson, ahora nos cuesta superar a las diez camisetas amarillas que Brasil nos presenta en la cancha, cualquiera sea su relleno humano. De todos modos, este equipo brasileño, que no pudimos superar en Rosario, y que por el contrario dejó la sensación de que podía vencernos si se hubiera atrevido un poco más en el ataque, que no tiene nada que ver con la gloria acumulada por el fútbol de Brasil entre 1958 y 1970. Mendoza y Chicao, por citar a dos hombres que tuvieron muy buen rendimiento ante Argentina, son los fantasmas de Gerson y Pelé. Así como Gil es el fantasma de Jair Sinio, ni que hablar de Garrincha. Y ni siquiera estuvo frente a nosotros, como un resto de aquel antiguo esplendor, el talento de Rivelino para manejar los piolines desde el centro de la cancha. Sin embargo, esa sombra de la antigua batucada ganadora, ese conjunto híbrido, sin ritmo y sin genio, volvió a ganarnos con la camiseta. No en el score, gracias a la capacidad de Filiol para agrandarse en las situaciones difíciles, pero sí en el trámite, en el manejo táctico y psicológico de la lucha, aspectos en los que el scratch fue claramente superior a nuestro equipo.